Señores, estamos aquí con Elie, ganador del tercer lugar aquí en el Fighting Fest 2018. Te tocaron dos sets con Al Gliscord, dime. El primer set y el segundo set. Me ganó, me ganó. Me dio duro. ¿Te dio duro? Ya. No hay que hablar mucho, te dio duro. ¿No hay que hablar? Lo jugó bien, lo jugó bien. Sí, estaba jugando bien, estaba jugando caliente. ¿Cómo tuviste la mano de él con el tono? También le jugó bien a tono. Sí, pero ¿qué tú crees que hizo el tono? ¿Qué tú crees que hizo el tono para meterse ese nivel así? No, el tono practicó mucho. Parece que practicó. Parece que calentó el tono ahí atrás. ¿Qué tú le dice a la tira de San Pedro? No, que para el próximo vamos a estar ready. Mandamos un saludo a Flamengo que perdió de un samos. A ese. Jajaja. 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 Riego habla. Ya tú sabes. Nada, pues, elías, vamos a estar solitos para la ceremonia. Ya. Vamos a meter nivel. Ya tú sabes. Gracias.